Diego, el bombón de Tijuana. Yo vivía con mi mamá y mi papá en Tijuana, pero hace dos meses me vine a vivir acá con mi tío para aprender a hablar inglés. Esta es la birrería de mi tío, era donde yo trabajaba, pero ahora yo soy el patrón. Esa noche nunca se me va a olvidar. Una, porque Don Cheto me abrazó. Dos, y lo más curada fue que el chiquis me dio dos besos. Y tres, he sido el juez más joven de Tengo Talento, Mucho Talento. ¿Por qué te tatostis? Esta noche me gustaría que todos me dieran sus pases. Ah, pero uno lo tengo asegurado. Pásame los tacos de Don Cheto. ¿Cómo va el negocio de la birria? ¿Ya quebraste y quegaste ahí a quebrar o todas siguen ahí en pie? No, te seguimos ahí todavía. ¿Y ya despachas o no? Sí, soy taquero. Esto lo dijo. Oye, ¿y qué te dice la raza? Pues en la calle cuando te ve. No, pues se toman fotos con él y todo eso. ¿Sí? Está bien. ¿Y tú ya das autógrafos y todo el jale? Pues puras fotos ahorita. Puras fotos. Está bien. ¿Alguna niña que ya te pida así como que así, que oye tú y yo? Puras de 20 para arriba me hablan. Qué mococes. Me gustan mayores. No, pero ahí me hablan ellas y pues hay que hacerte caso. Oye, yo te quiero escuchar, papi. Estás nerviosa con esta bola de tonteras. Ocupas un abrazo de tu padre. Sí, a ver. Venga. Ay, sí, sí, sí. No, 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 no. Bombón asesino. Dime, mi amor. No, el bombón. Oye, bombón, ¿eh? Arráncate, pues, mi amor. Ayer tú estabas sufriendo porque yo herí tus sentimientos y hoy te pido que tú me perdones Porque ya nunca quiero ver que llores Te llevaré rosas y jazmines para que de mí tú nunca te olvides Te llevaré a Francia, a la Torre Isfén para que me creas que te soy fiel Y hasta coincidimos en los modales Por eso hoy quiero que aún me amen Nos gusta el deporte a los dos igual Prometo llevarte al próximo mundial Ya te llevaré tu desayuno A la cama donde estás Pues, mi querido Bombón, te voy a decir algo de corazón La gracia que en este momento tienes, pues, va a desaparecer Porque ahorita es el muchacho que cae bien y que todos queremos abrazar Pero eso, pasando el tiempo, va perdiéndose Y tú no tienes todavía una fortaleza vocal para cantar Tú enfócate en cantar cada día mejor Ok, gracias No llore, no llore, don Cheto Me criticó mucho de mi muchacho La gracia se va perdiendo con su tiempo Un ejemplote El mayor de los ejemplos Mira, Bombón Tú, tú, chico, tú, tú No puedo, es que está bien bonito y chulo, hermoso Este, tu tío está con tu madrastra, Giselle Allá Este, y bueno ¡Tío! Señor no sé de caponero, viene con su esposa Bueno, tú déjate llevar No Oye, tío, vamos a agarrarle Maestro de canto, ¿cuál es el siguiente paso? No, no, sí, por supuesto Sabemos que ese es el comienzo, no más Él sabe Yo lo veo arriba Porque me voy a encargar de que se suba ¿Le gustaría que don Cheto preparara el bomboncito? No sé, eso había que preguntárselo al niño Yo lo preparo a él Tú prepárami los tacos de biblia Ya sabe, ya sabe Vamos a ver qué te depara la noche ¡Besitos, amor! ¡Besitos! ¡Besitos! ¡Y todo mal y perdido en la Santa Cruz te defiende! ¡Y con el manto de María ni preso ni herido ni cautivo ni de tus enemigos! ¡Vencido, la persona sangre! En el nombre sea de Dios, amén ¿Qué es eso? ¿Cómo andando la bendición? ¡Bombón! ¿Cómo se llama la niña que te gusta? No me mientas No, pues hay un montón ¡Bombón! Gracias.